Bueno, vamos a explicar un poco lo que viene siendo la producción de todo esto, ¿vale? En ese armario hay una luz, a ver si en mi luz se ve, es una luz de movimiento, podéis entrar en el armario, se enciende, solo estamos el y yo, no hay nadie más, da la vuelta, y para que veáis que no hay nadie más en los otros lados, sigan manos para adelante, ahí está una, ¿Dónde está la otra? Con que pases un poco, ya ahí está la otra, si hubiera alguien más, las luces se usen de día, ok, soy yo con el trípode, me voy a apartar un poco, aquí, Me voy a alejar un poco ¿Hay alguien aquí con nosotros hoy? ¿Hay alguien aquí con nosotros hoy? ¿Ruido? Si estás aquí te podéis acercar ¿Puedes decirnos cómo te llamas? ¿Puedes decirnos cómo te llamas? ¿Puedes decirnos cómo te llamas? ¿Os ha quedado alguna cuenta pendiente en este lugar o con vuestra familia? ¿Un coche? Sí, 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 sí. ¿Un coche? ¿Un coche? ¿En este lugar ha habido alguna muerte? ¿He escuchado algo ahora, eh? ¿He escuchado algo? Y así es, volte mujer, si no voy mal. Si puedes acercarte un poco más, acercate a la estrella o alrededor, por favor. Si puedes acercarte un poco más, acercate a la estrella o alrededor, por favor. Lo que vamos a hacer es irnos nosotros para allá y dejarlo con la corda y así si pasamos la balanza. Lo que vamos a hacer es irnos al revés. Lo que vamos a hacer es irnos al revés. Lo que vamos a hacer es irnos al revés. Lo que vamos a hacer es irnos al revés. ¡Gracias! ¡Gracias!